Buenas tardes, Ignacio y yo les agradecemos mucho su presencia, Ignacio como ya les comentó forma parte del equipo de GeneXus Consulting y me llamo Cecilia y formé parte del equipo de GeneXus Consulting por varios años trabajando en consultoría en diversos proyectos. Y hace varios años que estoy en K2B y hoy les vinimos a contar sobre un tema que es bien importante y que es sobre cómo medimos el tamaño de las aplicaciones GeneXus. Esta es una pregunta recurrente en la industria de software, cómo medimos el tamaño de las aplicaciones. Nosotros hemos trabajado mucho sobre el tema y analizado varias alternativas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hemos analizado el uso de los puntos funcionales, también hemos trabajado sobre el conteo de objetos por tipo, también líneas de código. Y hace varios años, se hacen más griles. Definimos los X-Points como una unidad de medida natural para la medición de tamaño de aplicaciones GeneXus. ¿Se escucha bien? Me siento como un... Bueno, trabajamos sobre los X-Points como una medida natural y la idea de esta charla es contarles de qué se trata esta unidad de medida. También contarles desde nuestra experiencia y el uso que le hemos dado a esta métrica. Y también charlar un poco sobre en qué estuvimos trabajando. Bueno, vamos a empezar viendo de qué se trata los X-Points. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un nivel alto de abstracción, ya sea trabajando con patrones o directamente en nuestros sujetos de GeneXus. Como GeneXus lo que va a hacer con nuestros sujetos es hacer un proceso de especificación. Va a tener como resultado la especificación de nuestros sujetos, que es el punto de partida, o sea, lo que va a tomar como insumo el generador para generar el código frente en el lenguaje destino y en la base de datos destino. Cuando estuvimos desarrollando la métrica, una de las premisas que teníamos era que fue independiente de la tecnología con la que estuviéramos trabajando. Esto quiere decir que fue independiente de la plataforma destino. Entonces, trabajar con los resultados de la especificación es una solución que cumple con la premisa que tenemos, ya que las especificaciones cumplen con integrar toda la funcionalidad, también nos sirven porque son independientes de la plataforma, y además son uniformes para los distintos tipos de objetos. Entonces, es aquí donde se produce el conteo de las especificaciones. Pero antes de ver cómo es el conteo, vamos a definir de qué se trata la métrica. ¿Qué son los que exponen los objetos de nexus? Bueno, es el tamaño de líneas de especificación que aportan funcionalidad, generadas por nexus en ciencias. Vamos a ver de qué se trata esto de las líneas de especificación que aportan funcionalidad con un ejemplo muy simple. Vamos a usar un objeto simple para explicarlo. Imagínense que tenemos un webmine típico de consulta, donde tenemos, por ejemplo, mantenimiento de países. Vamos a tener un área para los filtros, un área donde se van a desplegar los datos, una navegación con las tablas bases. Vamos a poder disparar acciones, ya sean generales o de la grilla. Nosotros, al desarrollar este objeto, ya sea usando patas o amantes, lo que vamos a tener es escribir cierta serie de comandos en la sección de eventos. Vamos a poder escribir reglas. Y todo lo demás que sabemos que vamos a hacer para que se lo funcione. Ahora lo que les voy a mostrar es el resultado de la especificación del sujeto. Lo que tenemos aquí es el archivo de especificación de ese webmine, esta es la sección donde están los comandos de los filtros. No es mi intención que hoy se denamos como expertos de archivos de especificación, de poder leer la especificación en Prolo, sino mostrarles que existe una correspondencia entre ese código que estaba en el objeto y que tenemos en la especificación. Esta sería la sección correspondiente a las reglas. Entonces, ¿cómo es que se produce el contenido? Nosotros tenemos nuestra base de conocimiento con sus objetos que cada uno va a tener su archivo de especificación. Es aquí donde interviene la herramienta que lo que va a hacer es contar las líneas de especificación que comportan funcionalidad. Y como resultado final, lo que vamos a tener es el total de GXCONS de nuestra base de conocimiento. A su vez, trabajamos en, además de ofrecer el total de GXCONS, lo que trabajamos es en analizar muchos objetos de distinto tipo y establecimos una categorización en rango para facilitar también el resultado, para poder analizar más el resultado. Entonces, lo que tenemos es que para cada tipo de objeto una clasificación entre pequeño, mediano, grande y muy grande. Entonces, como resultado de broteo, vamos a tener, además del total, este formación. Bueno, de esto se trata lo que es la métrica, que traté de resumirlo lo más posible, pero cualquier cosa después podemos seguir desarrollando. Lo que queríamos contarles también es sobre el uso que le podemos dar a estas métricas. ¿Qué utilidad le podemos dar a una métrica de atendido? O a cualquier métrica en general. Las métricas nos ayudan, son elementos que nos van a ayudar a la toma de decisiones. Nos van a ayudar a hacer una herramienta para decirlo. Nos van a ayudar a responder preguntas en estos tres niveles, a nivel de producto, de proyecto y de proceso. Por ejemplo, vamos a poder retroalimentar modelos de estimación, vamos a poder tomar decisiones en la asignación de recursos o de personas, o vamos a poder adaptar nuestros modelos de proceso según los criterios del tamaño. Entonces, lo que queríamos era, además de presentar, de contarles sobre la métrica, contarles algunas experiencias que hemos tenido, ejemplos, sobre cada uno de estos escenarios. Voy a comenzar con el escenario del producto. Voy a tomar, por ejemplo, K2B, que es un sistema de gestión, es un ARP, que tiene varios componentes. Está compuesto por muchos componentes. Lo que tenemos aquí es el corte, donde están todos los módulos principales, como puede ser al nacente, tesorería, compras, contabilidad. Para simplificar el ejemplo, lo que nos ha quitado. Después tenemos la capa de funcionalidad que transforma en un ARP, o sea, en un ARP para el gobierno. Y luego, en una instalación clínica, vamos a tener también un componente para integrarse con nuestros sistemas, vamos a tener desarrollos específicos para ese cliente. Ahora bien, ¿cuál es la integración real de los componentes en mi producto? En este ejemplo, lo que vemos es que el ARP puro ocupa, o sea, tiene un tamaño que corresponde al 86% del total. Y la capa correspondiente al GRP ocupa el 14. Insisto, acá para simplificar el ejemplo podríamos haberlo hecho para cada módulo, donde podríamos obtener una visión no solo de los componentes externos, sino también de los componentes hacia adentro de cada uno. ¿Para qué nos sirve conocer la integración de nuestro producto? Como les decía antes, es una herramienta para tomar decisiones, es un elemento más que nos va a servir para decidir y vamos a poder trabajar tomando elementos objetivos, no vamos a tomar decisiones en base a sensaciones, fantasaciones. Con respecto al producto, les voy a mostrar una cosita más. ¿Qué es la evolución del tamaño en G-Points por versión? O también podría ser por el tiempo. O sea, lo que teníamos recién era una foto de mi producto, de la composición del producto en determinado punto. pero también nos puede tener las sucesivas fotos de las versiones de nuestro producto para poder hacer un seguimiento, para poder ver, por ejemplo, si lo planificado o lo perfectado fue contra lo esperado o se fue de control. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ves por aquí que hay como un incremento en tamaño? Esto se debió que en esas versiones se incorporaron dos módulos nuevos, el de importaciones y el de conmembros. O sea, en este sentido yo sé que, yo puedo ver que lo planificado y lo que sucedió se corresponde con lo esperado. Luego vino una etapa donde se trabajó en otros componentes que son los que estoy escribiendo aquí y además también trabajamos muy fuertemente sobre la estabilización con mejoras de usabilidad. Entonces, al final de esa etapa también se corresponde con lo esperado y si bien hubo mucho trabajo y muchas mejoras el tamaño se continuó estable. Bueno, ahora a continuación para seguir con el escenario de proyectos. Bien, les vengo a mostrar entonces el caso de uso en un proyecto real donde nosotros contábamos con en una etapa previa siete cabez independientes había dos cabez bastante grandes y otro conjunto de cabez más pequeñas con algunos servicios y algunas funcionalidades más resumidas y en definitiva el objetivo o uno de los objetivos del proyecto era integrar todas esas cabez en una sola entonces lo que se hizo fue medir las cabez originales que daban siete mil cien y algo ggp y se sacó un dato interesante que era la cantidad de ggp por objeto en promedio era de uno más o menos en cien líneas de espectro en la situación nueva una vez que eso se terminó integrando la cantidad de ggp bajó porque en realidad el tamaño baja porque en definitiva se integró mucha cosa se limpió se generaron en definitiva objetos que incorporaban funcionalidad que estaba repetida en algunos casos entonces era evidente que el tamaño iba a disminuir y aumentó incluso la cantidad de fx point por objeto o sea quiere decir que los objetos de esta versión integrada son más grandes en el año bien este es un ejemplo para el cual lo podemos utilizar en el proyecto para evaluar ciertos datos luego esta caba integrada puede seguir un poco el esquema que nos comentaba Cecilia de ir tomando mediciones versión a versión y evaluando si el aumento o el decremento de tamaño se corresponde a determinadas actividades y como una métrica de tamaño nos puede ayudar en el proceso estoy otra vez hablándoles de proceso pero básicamente esta métrica la podemos combinar con otros indicadores o otras métricas que surgen de las distintas actividades que hacemos por ejemplo si combinamos los x points con la cantidad de efectos reportados en una versión la cantidad de efectos de producto podemos tener una idea de la densidad de efectos de ese producto y de esta forma yo puedo tener una idea global de la densidad de efectos promedio de mis proyectos y usarla como métrica del proceso en definitiva decir bueno este año fue tanto y el año que viene quiero que sea un 3% menos un 5% menos en definitiva puedo usar esta métrica para setear objetivos y mejora el proceso otro ejemplo interesante es bueno apoyar también lo que son los modelos de estimación de la organización para la estimación del tiempo de los proyectos pero también lo que comentaba Cecilia hoy temprano de establecer a veces adaptaciones a los procesos en función de un tamaño entonces en definitiva si los proyectos grandes se comportan de la misma forma hay que definir distintos puntos del proceso en los cuales vamos a trabajar de forma distinta bien y ahora antes de pasar a la demo que les voy a mostrar bueno Fiki Points era una herramienta de conteo que existía para la versión 9 nosotros la evolucionamos ahora y la llevamos para las versiones Evo 2 y Evo 3 de GeneXus y en definitiva quería contarles un poco el back de cambio digamos o las cosas que se hicieron en primer lugar uno de los objetivos de esta versión de Fiki Points fue tratar de trabajar con los nuevos objetos que definió el modelo de GeneXus algunos objetos dejaron de existir como los reportes pero se agregaron los datacoders entonces bueno tuvimos que modificar la herramienta para que considerara eso otro aspecto importante es que se agregaron otro tipo de objetos más entonces debíamos ver cómo estos tipos de objetos afectaban o no afectaban las especificaciones por ejemplo los data selectors external objects los queries incluso cuando hacemos que un objeto sea llamado por workflow todo esto termina impactando la especificación o sea un web panel termina teniendo más tamaño porque hace uso de un data selector porque se usa como si fuese un SDT también digamos dentro del mismo objeto entonces la especificación se agranda por eso entonces estos objetos así no los contamos porque no producen especificación de por sí sino que se usa dentro de los objetos que los llaman por ahora estamos teniendo en el debe incorporar lo que son los objetos de Smart Devices el dashboard el SDPanel y el Word de Smart Devices todavía no los hemos incorporado la especificación que se genera para este tipo de objetos es solo el acceso a los datos entonces ahí vamos a regresar un poco más antes de tomar la decisión de contarlos y otro aspecto importante es que entre la versión Evolution y la versión 9 el especificado de GeneXus cambió cambió poco es de las cosas que menos cambian dentro de GeneXus pero algo cambió entonces tuvimos que hacer algunos ajustes a la herramienta cuenta líneas de especificación y saltea otras estaba siguiendo un patrón entonces tuvimos que agregar algunas reglas de conteo para que excluya otras líneas que en determinada no vean valor al objeto bueno ahora les voy a hacer una demo de la herramienta yo aquí tengo una KB GeneXus Evolution 3 tenemos la extension instalada en que está en version 3 o 4 dentro de la carpeta packages con todas las extension y lo que les quiero mostrar bueno esta es una KB del ejemplo online shop responsive web design acá nos queda instalada extension bien y acá podemos abrir la extension esta KB tiene algunos objetos digamos es una KB de ejemplo es muy chica realmente y bueno la UI de la herramienta se mantuvo digamos está bastante estable desde lo que fue la versión 9.0 vamos a trabajar en mejorar y no cómo hacer esto para hacer versiones de la extension pero en definitiva tenemos que seleccionar los objetos que vamos a contar o sea acá seleccionamos los objetos después se busca el archivo de especificación que corresponde al objeto y se cuenta ese archivo creo que se ve poco pero en definitiva hay un montón de objetos diferenciados por tipos yo acá podría seleccionar algunos objetos y no todos si quiero contar los módulos si quiero contar toda la KB para el ejemplo vamos a contar un poco todo luego tengo que seleccionar la carpeta donde efectivamente están los archivos de especificación esto va a depender un poco de las plataformas en las cuales esta KB esté generando en el caso que nosotros vemos acá tengo tres plataformas entonces tengo que ir a buscar la carpeta de especificación correspondiente voy a seleccionar la carpeta bien y luego seleccionamos el archivo donde queremos que nos quede el reporte Excel de resultados esto sigue siendo igual que la versión de la nueva cero en lo cual se contabilizan todos los objetos y generamos un Excel con los resultados bien y ahí le damos contar el especifico esto lo que hace es toma cada uno de los archivos se nos va contando siguiendo ese criterio de exclusión que está definido en la paralelización de la herramienta ahí nos dio 230 con 13 efectivones lo que hacemos es abrir el resultado y lo que tenemos en definitiva en nuestro reporte son los distintos objetos que tiene la KB el tipo de objeto la cantidad de FxPoints y esa clasificación que les mostraba hoy Cecilia que es una clasificación cualitativa digamos de tamaño del objeto esto es en la pestaña de modelo después tenemos pestañas que son desagregadas digamos por tipo de objeto entonces si quiero ver sobre las transacciones puedo ver las transacciones que contamos también los datos y un conjunto de propiedades o counters que se hace sobre esas transacciones estas columnas que están acá en definitiva lo que hacen es cuando se está recorriendo la especificación de genesis hay determinadas reglas que podemos dar una interpretación semántica podemos decir una regla de tal tipo en una transacción representa los atributos entonces en definitiva lo que hacemos acá en tiempo de análisis digamos cuando estamos haciendo el conteo es si encuentro reglas que cumplen con esta expresión regular básicamente contame un atributo contame una variable contame un nivel ¿bien? lo mismo hacemos para los distintos tipos de objetos por ejemplo para los web panels y al final tenemos una pestaña de resumen donde se presentan los datos finales por GX points digamos por distintos tipos de objetos y el porcentaje de GX points aportado por los distintos tipos de objetos ¿está? obviamente este es el reporte que sale nosotros a ese reporte lo podemos ampliizar con análisis posterior digamos por ejemplo calcular la cantidad de GX points por este objeto aportado digamos es un dato que es interesante para la cabeza en definitiva poder ir a la salida directa de la métrica ir empezando a hacer el análisis para en definitiva responder ciertas preguntas sobre el producto pero un poco what's next otra vez ¿qué es lo que sigue? bueno desde el punto de vista de GX points sigue trabajar en algunas mejoras pero nosotros vamos a publicar la versión que recién mostramos para Evolution 2 y Evolution 3 en el Marketplace lo vamos a hacer ahora luego del evento y nosotros en realidad los invitamos a descargar la herramienta y empezar a utilizarla en sus proyectos en sus KBs pero con un marco digamos de qué queremos saber las métricas tienen que darnos respuestas a diferentes preguntas entonces tenemos que en definitiva setearlas en un proceso de medición y análisis para en definitiva tomar decisiones en base a objetos digamos y a datos reales y objetivos y no a percepciones a veces ¿bien? eso es un poco lo que teníamos para decirles porque estamos acá en la vuelta por tanto estamos disposando a las horas ¿entendemos? aplausos 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 aplausos